hola gente hoy os traigo un nuevo wipe esta vez en trío este vídeo será partido en dos partes la primera será de inicio unos pvp y tal y luego vendrán los rey de on que seguramente incluiré algún en este vídeo y bueno deciros que todos los días estoy en directo en twitch y me gustaría que os pasaréis por algún directo a saludarme y también agradecer a juanro y cru por todo el apoyo que me están dando y nada más os dejo con el vídeo espero que os guste de las ruinas donde no se puede apostar pero parece que sí y seguramente y 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 Esa es la del geno, algo así era, pues eh, esta conforme entra por el río, no, estas picando un animal, no, aquí hay alguien picando un animal, veniros, que lo reventamos, lo voy a intentar reventar, están picando aquí el animal, lo oigo, es uno solo, lleva una, soy yo este, llevo otra, a tomar por culo, oh, chaval, mira, mira, mira eso, mira eso, what the fuck, what the fuck, yo, siete cazazufre, Pablo, siete cazazufre, y a que esperais para venir para casa, que tiro, 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 que no metais mena, fuera, todo dentro, joder, en este momento, estaba parado, haciendo, bueno, mirando un video de youtube, de como hacer este diseño de casa, de solo duotrio, cuando vino el coleguilla este, a buscar faena, disparan, os necesito, ¿qué pasa? ¿te disparan? otro headshot, si, otro headshot, salto otra vez, gilipollas, ahora si, no, ahora si quieres que vayamos, muerto, igual helicóptero para allá, a mi me acaba de caer una flecha al lado, vale, me dispara otro, si, y el juego me va super mal, me va super mal, tengo el video y reproducido, estoy muriéndose, estoy muerto, ah, tío, te mataron, claro, voy para allá, no, son dos contra uno, la ha levantado, la ha levantado, Pablo, muerto, le he dado, ha tirado, está comiendo, he pegado al muro grande, me va a rematar, no lo pillo, es que no puedo subir, tío, muerto, muerto, nice, vayas tapapapi, si, partor, eh, uy, donde estáis, ahí arriba, me mato, como os puede matar un tío naque, loco, a los dos, como os puede matar un tío naque a los dos, colega, levantáis, si, cuando lo mate, es bueno, es bueno, no falla, es bueno, no soy en serio, y sale corriendo de mi el chupapolla porque le da una, va, para su casa, corriendo todo, hostia, el cabrón, son dos ahora, va, lleva pipa, que malo, te mato, no, persigue los dos, hechos de revolver, son tres, uno al otro, muertos de revolver, me queda uno, muerto el otro, los tres muertos, van directo a la casa, no, ven directo a por mí, están disparando desde arriba, soy yo, bueno, Birman, puedes pillar que vení, sí, pero no tengo nada, aquí no hay nada, hay arcos y flechas y ya, voy naque si quieres, yo voy, pero voy naque, espera, tengo una idea, estoy muerto, muerto uno, buenísimo, tío, eh, 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 lleva headshot, muerto, los dos muertos, fuck you, como se llaman, no puedes ver el chup, que lo mire Pablo, voy, lutear recto, lutear recto Pablo, cero, es una empresa delante, aquí hay una casa que se cayó, voy a ver si está aludada ahora, cuando deje hasta un casa, La gente que estaba por casa Son los que estaban He matado a uno con semi No te oímoso al otro ¿Te mueres? Muertos los dos con semi ¿Te muerto? Sí Oh, qué bien Voy, voy, voy Estoy yendo Puto Tore ¿Con qué ibas? Con una escopeta Ah, escopeta A ver ¿Lo has pillado todo? Sí Bueno, ha habido buenos headshots Un par de PvP Bastante bien me han salido Pero Atento a la cagada de ahora Antes me dijeron de qué video era, Teo No, no lo había pasado Cuando termine el wipe y haga otra Pues sí, pero ahora mismo no lo había pasado Más mata con todo en la puerta Con todo el azufrito Sí Qué casualidad Que cuando voy a salir de la casa Con todo el loot Para llevármelo a la casa nueva Me pegan ese pedazo de headshots Con el arco compuesto Que Bueno, se lo puse a huevo Cuando me quedé parado con la semilla Pero Qué casualidad No nos encampé en ningún momento Son los tíos de revolver Del principio del video Que los maté Los cuales eran malísimos Y después de eso Ya era todo el rato headshots Donde nos pillaban Nos mataban super easy Bueno Pues aquí no va a quedar esto Se viene la venganza Se viene la venganza Se viene la venganza Se viene la venganza A ver satchel Tienes escaleras 400 de scrap Vale Llevaro para la guerra y veo Y petamos Pecho de chapa Pecho de chapa Basura entera Todo basura Voy a petar para abajo Mucho metal Tráeme la satchel Y que uno me las tire dentro Calle, 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 calle Te subo, te subo No tengo mis rocas Están ahí enfrente Sí, sí, están ahí ¿Peto ahí? En este suelo tienes que apetar Los tenemos aquí cerca Sube, sube, sube Están intentando subir Uno muerto Ha subido uno Mucha Hit, muerto Muertos Muertos Vale, vale, vale Súbete, Birman Tira Tú fuera con el Pablo Joder Tírame la satchel Que van a venir Yo peto Espera, déjame subir Primero Por eso quiere que os quedara ahí Fuera, tío Porque... Tienes cuidado Si les di yo Madre mía Todo el loot abierto Bajo, Héctor Hay que romper cajas No, traer Hostia, ocho satchel Toma lo bueno Birman Hay que traerse Para romper un armario Un diario Vale Un AK Este va a full armado Vale Le voy a dar toda la fúlula a Pablo Salgo yo ahora con todo Espera Vale, esto está todo tal Nada Buah, loco Está apagadísimo Está apagadísimo Birman, sube y dale todo esto Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así No olvidéis dejar vuestro like Compartir el vídeo Y suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y deciros que hay una segunda parte Si llegamos a 50 likes Antes de una semana Pues lo subiré la próxima semana Si no, subiré un nuevo vídeo De un nuevo wipe ¡Suscríbete al canal!